Y cuando terminan de leer el plan están las 20 verdades porque esta es la síntesis de nuestras doctrinas. Ahí está lo que nosotros consideramos que son aquellos principios verdaderos que permiten iluminar a los pueblos del mundo en la construcción de la perfección. Y esto es lo que venimos a conversar con ustedes. Hoy venimos a conversar con ustedes la estructura de un plan económico peronista que tiene como centro al hombre y que tiene como centro a la familia. Para los economistas del peronismo, ahora que se puso de moda hablar de una economía popular, hay algunas agrupaciones políticas que nos hablan de una economía popular como separada de la economía. Y a mí me tocó integrar el Consejo Nacional del Partido Justicialista allá en el 2016. Un compañero de una organización social estábamos dividiendo las secretarías y un compañero levantó la mano y dijo yo quiero ser secretario de la economía popular. Entonces me miraron a mí yo levanté la mano y le digo mire, yo le pido a ese compañero del cual respeto mucho que retire esa propuesta. Porque para los hombres y mujeres del peronismo hay una sola economía y es la economía popular. No es que cuando llegamos al Ministerio de Economía sea una economía para los vasqueros. Nosotros, los economistas del peronismo, nosotros las economistas del peronismo cuando llegamos al Ministerio de Economía tenemos un solo objetivo que es el hombre y la familia argentina. y si tenemos al hombre y la familia argentina solo podemos hacer un tipo de economía que es la economía popular. Le dejamos a los gorilas que hagan otro tipo de economía. Pero este es un problema porque nos empezaron a explicar en nuestra propia fuerza que hay dos economías. Y si esa es la popular la nuestra ¿cuál es? Claro, y esto es lo que venimos a conversar con ustedes. Miren muchachos, nosotros, los hombres y mujeres del peronismo hacemos una sola economía que es la economía para una patria grande con un pueblo feliz. Y esa economía con un pueblo grande una patria grande con un pueblo feliz tiene que estar inserta en un mundo que tenemos que comprender. y de eso me gustaría que reflexionemos algunos minutos. Porque no podemos tener un plan económico sin comprender lo que pasa en el mundo porque nos vamos a equivocar. en el mundo están aconteciendo cosas extremadamente delicadas que van a tipificar cuáles van a ser los pueblos que la van a pasar bien y cuáles van a ser los pueblos que la van a pasar mal. El pueblo ucraniano la está pasando mal. Y uno de los elementos centrales de por qué el pueblo ucraniano la está pasando mal con todo el respeto que tenemos por el pueblo ucraniano es porque quizás la dirigencia política ucraniana no entendió cuál era el mundo que estaba por venir. Porque lo que dijo Horacio de que se están peleando dos en un tercer territorio tiene que ver que si esos dos son los dos ganadores del nuevo orden internacional o ustedes piensan que hay una guerra entre la Federación Rusa y los ucranianos de ninguna manera. Ucrania es el territorio elegido para discutir entre los dos ganadores del nuevo orden que está reemplazando al viejo orden que era el orden de la globalización que a su vez reemplazó al viejo orden que era el orden de la guerra fría. Pero claro es en el único lugar donde se está discutiendo el nuevo orden internacional. No, también se está discutiendo en China. Por eso ahora nos empezamos a enterar que hay un conflicto enorme entre China y Taiwán. Hasta hace unos meses atrás eso no existía. Y ya salieron los norteamericanos a decir que van a utilizar todo su poder de fuego para defender a Taiwán. Podría ser un tema de ellos con una diferencia. parte de lo que se está discutiendo en Taiwán frente a China también participan los ingleses. Y resulta que nosotros tenemos a los ingleses en Malvinas. pero también resulta que el presidente chileno progresista acaba de hacer una declaración diciendo que tiene un acuerdo de defensa mutua con los británicos. ¿Y de qué se quieren defender los chilenos haciendo un acuerdo de defensa mutua con los británicos? ¿Qué está en el medio entre los chilenos y los británicos? Y la Patagonia Argentina. Y hay una parte de la clase política chilena que no es menor que dijo que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina porque cuando la Argentina se quedó con la Patagonia ellos estaban distraídos en la guerra con Perú. Claro, esto se está discutiendo ahora. Y ahora nos enteramos que los aviones chilenos pasan, nos piden permiso. De eso nos enteramos. Porque no nos enteramos miren muchachos ¿y esto por qué? Y porque dentro de cinco años se va a repartir la Antártida y nosotros nos toca un pedazo de la Antártida. Cuando usted estudia geografía argentina hay un pedacito ahí parecido a una porción de pizza que es la Antártida. Pero la mitad de esa porción de pizza también la piden los británicos porque están en las marinas y la otra mitad de la porción de pizza la piden los chilenos. O sea que si se ponen de acuerdo la Argentina que iba desde la Quiaca hasta el Polo Sur y empieza a estar en discusión porque eso se va a resolver en una mesa de negociación de acuerdo a la potencia nacional que cada país tenga. Hasta ahora nadie discute que la Argentina pida pero ya se empieza a discutir y esto es lo que nos convoca. Claro que nos convoca lo que pasa en el Chaco pero también nos convoca lo que pasa en el mundo porque si no entendemos el mundo vamos a tener un problema con el reparto de la Antártida y esto tiene mucho que ver los ingreses por eso ustedes empezaron ahora a ver en el mapa donde está Australia y donde está Nueva Zelanda y el conflicto con los chinos porque los británicos están viendo la Antártida también desde el Pacífico y en el Pacífico les corresponde por Australia y por Nueva Zelanda que hacen parte del Cosmo y por el Atlántico Sur les toca por el lado de las Malvinas y en el Pacífico Sur vinculado a América hay un acuerdo de defensa junto con los chilenos miren esto está en discusión y no hay ninguna duda que está en discusión y tenemos que tener muy claro lo que pasa en el mundo porque yo recibí una Argentina que iba desde la Quiaca al Polo Sur y lo mínimo que tenemos que hacer es devolverse a Argentina desde la Quiaca hasta el Polo Sur y hoy eso está en discusión pero solo la geografía no también los negocios ¿cómo le van a ganar los ingleses y los norteamericanos a los chinos? ¿lo van a invadir? ¿alguien piensa que va a pasar lo que pasa en Ucrania? imposible ¿a nadie se le piensa que los británicos y los norteamericanos van a empezar invadiendo China? esto es imposible para ellos pero ¿saben qué? desde hace algunos meses ya tendiendo para un año que nos empezamos a enterar que vienen unas flotas pesqueras de los chinos del lado del Pacífico entran por Ecuador van todos por el Pacífico vinculado al Perú van por Chile pasan por el Estrecho y Magallanes y vienen a pescar al Atlántico Sur ¿cómo ahora nos enteramos de eso? no, hace muchos años que lo hacen ¿y por qué ahora están preocupados? y ahora están preocupados porque la manera de cercar a China no es solo con energía China no tiene energía no tiene energía los que tienen energía son los dulces y son los norteamericanos o en todo caso medio oriente pero ¿saben qué pasa? para sacar energía de medio oriente tiene que haber paz y no va a haber paz en medio oriente porque si hay paz la cantidad de energía que hay en medio oriente en términos de gas y petróleo puede reemplazar como proveedor de energía a Rusia y a Estados Unidos de Europa y de China pero muchachos acá nadie se queda con el cliente de otro alegremente y desde hace años que en medio oriente no puede haber un negocio de largo plazo en energía porque cuando empiezan a pensar un negocio de largo plazo de repente aparece una bomba o aparece el ICE o aparece un grupo de acá o un grupo de allá no va a haber paz decidieron una alianza por la energía y con eso los que eran los viejos ganadores pasan a ser los nuevos perdedores que es Europa ya nadie habla de Alemania hasta hace un año atrás Alemania era una locomotora y ahora resulta que parece que son unos tarambadas los alemanes y de los chinos ya se deja de hablar mire un tema es la energía y el otro tema con los chinos son los alimentos porque los chinos no tienen alimentos para que todos los chinos coman los alimentos que se hacen en China tienen que volver a comer pasto como comían en la época de Mao y tienen que estar todos vestiditos iguales y ya no va más ya le entraron ya las chinas usan unos tacos así ya se peinan miren muchachos ya se acostumbraron a comer carne ya ahora y tienen un problema porque ellos podían comprar la energía y podían comprar los alimentos si le vendían a Estados Unidos y le vendían a Europa pero a Estados Unidos le dicen no pará este mercado es para nosotros y Europa le dicen mirá estamos complicados y de dónde van a sacar para comprar energía y comprar alimentos y no ese es el tema pero aparte no te los vamos a vender y como no te los vamos a vender ya esa flota pesquera que venía a pescar va a dejar de venir y para eso los norteamericanos mandaron un patrullero de 400 metros de largo que tan largo es que no pudo ni entrar al puerto de Mar del Plata si entró en el puerto de Malvinas porque el puerto de Malvinas es de agua profunda y puede recibir submarinos nucleares no tiene nada que ver Malvinas con la Malvinas del 82 hoy es una base con armamento nuclear y con misiles y es un eje militar que se armó entre la isla de Ascensión también Mitrán y Malvinas y para qué fortificaron Malvinas porque tienen miedo que nosotros vayamos no alguna vez un presidente norteamericano le hizo un embargo a la Unión Soviética porque le había colapsado la cosecha de trigo a la Unión Soviética y le dijo nadie del mundo le va a vender trigo a los soviéticos ese presidente fue a Tiga hubo un país que no se sumó a ese embargo yo no cuando cuento estas cosas se producen hubo un país que dijo nosotros le seguimos vendiendo a la Unión Soviética en ese país gobernaba Videla y el ministro de Economía era Martínez de Hoz y no se sumaron al embargo no se sumaron al embargo hoy no estoy diciendo que gobernaba el peronismo estoy diciendo que gobernaba la dictadura más cruel que ha gobernado la Argentina no se sumó a ese embargo desafió a Estados Unidos y le siguió vendiendo cereales a la Unión Soviética pero claro supongamos que ahora toman la misma decisión y dicen no se le vende más a los chinos y que hacemos con la soja que plantamos en la planta en la pampa húmeda en la zona núclea o aquí en el sur del Chaco a quien se la vendemos saben cuántos kilos de soja nosotros hicimos este año 42 mil millones de kilos o sea que somos 47 millones de habitantes a ojo de buen cubero les toca cerca de 800 850 kilos a cada persona a cada argentino mire si el mundo nos deja de comprar leche nos podemos tomar toda la leche que producen nuestras vacas porque solo exportamos un 20% pero la soja no no la tenemos ni donde poner ni donde guardar ni la podemos transformar en aceite porque no tenemos donde guardarla cuando yo conté el otro día esto en pergamino que es el corazón de la zona núcleo los chacaleros se pusieron nerviosos y los dueños de la tierra ni les digo porque si no entendemos el mundo y seguimos produciendo como estamos produciendo por ahí nos llevamos una sorpresa por eso no está mal lo que dijo el compañero de reindustrializar la Argentina porque en esta propuesta la única posibilidad que tengamos trabajo para todos los argentinos es que desarrollemos nuevamente nuestra manufactura y cuál es nuestro mercado de nuestra manufactura y es la gesta sanmartiniana vuelve a ser el eje Buenos Aires Lima Bogotá Caracas esto es lo obvio y San Martín tenía razón y claro que tenía razón y Perón también tenía razón porque de los pueblos de Hispanoamérica somos el que más tradición industrial tenemos más que los brasileños mucho más que los brasileños este es nuestro espacio natural ahora para tener un espacio natural manufacturero a nuestros trabajadores jubilados pensionados a nuestro profesional independiente a los comerciantes a los pequeños medianos industriales y empresarios después que compran la comida le tiene que sobrar una moneda porque si un jubilado después que cobra la jubilación compra la comida no le sobra una moneda y estamos en un problema serio ¿cómo se mantiene el mercado interno? por eso el precio de la comida es tan importante por eso Macri lo primero que hizo cuando llegó al gobierno es duplicar el precio de la comida devaluando un 60% y sacando las retenciones y por eso este gobierno no es peronista porque un gobierno peronista no se mete con el precio de la comida y es lo que acaban de hacer hace 15 días cuando le sacaron la retención a la soja pero ¿cómo no le explicaron que el aceite mezcla que todos usamos para fritar el 95% es soja y el 5% es girasol? cuando nosotros éramos chicos el aceite cocinero mezcla era maíz y girasol ahora es todo soja y girasol y después tenemos el aceite de soja es falso que no comemos soja no comemos la cantidad pero comemos ellos cuando le sacan la retención a la soja lo único que hacen es subir el precio del aceite solo eso no también del alimento balanceado entonces la gallina que nosotros ponen los huevos para que comamos también aumentó el precio de los huevos y aumentó el precio del pollo porque el pollo es alimentado con alimento balanceado que tiene soja y el cerdo también y el ganado o vino alimentado a filo también pero ¿cómo nadie le explicó que si vos le aumentás la comida al pueblo argentino se te cae el mercado interno porque vos no vas a dejar de comer capaz cambiás la calidad comés un poco menos pero tenés que comer y entonces si la comida está cara no te queda resto para que puedas dinamizar el mercado interno porque vos vas al peluquero después que comiste vas al cine después que comiste te compras una comisa después que comiste pagaste la cuota del auto después que te comiste miren muchachos por eso es tan importante el precio de los alimentos básicos por eso era tan importante cuidar algunos alimentos porque esos alimentos son los que hacen el poder adquisitivo de los sectores populares cuando sube la comida baja el poder adquisitivo de los ingresos populares por eso es tan importante lo que explicó Pablo del tema de las retenciones ahora no le podemos poner retenciones a los productores si no le bajamos el costo y para bajarle el costo a los productores que producen la comida tenemos que poner la ley de arrendamiento y hubo ley de arrendamiento en la Argentina si es el grito de Alcorta principio del siglo XX de ahí nace la federación agraria y quien condujo el grito de Alcorta y lo condujo un cura muchachos el que estaba al frente de esto era un cura miren esta es la articulación de la Argentina tenemos que hacer la ley de arrendamiento para bajar los costos y después con las retenciones bajamos el precio de la comida ahora también le decimos a los dueños de la tierra la zona núcleo que quizá el pueblo argentino tenga que hacer un esfuerzo si el mundo el poder del mundo decide hacer un bloqueo alimenticio a los chinos de la misma manera que ahora están bloqueando a los dulces pueden bloquear a los chinos y a quienes vamos a vender la soja claro y ahí tenemos que recomponer nuestro espacio productivo porque la tierra la tenemos miren lo que viene dado en el mundo nuevo capaz que no viene dado dentro de los próximos meses y para eso tenemos que entender cómo es y por eso nosotros explicamos en este plan económico desde la doctrina peronista lo que pasa en el mundo ahora resulta que en el mundo la primera vez que se discute del nacionalismo nunca le tocó al peronismo discutir un mundo que estuviera pensando en los nacionalismos claro que hay dos nacionalismos como dijo Pablo el europeo que construyó su identidad lastimando a los pueblos vecinos o el nuestro que es un nacionalismo de amor y paz es un nacionalismo que construye puentes entre los pueblos no levanta muros y esto es lo que está en discusión pero no estamos discutiendo dentro de las teorías globalistas europeas ya empezamos a discutir con categorías propias porque si alguien entiende del nacionalismo de inclusión son los pueblos americanos porque solo de los pueblos nuevos podían venir ideas nuevas y el nacionalismo de inclusión donde nos fusionamos la sangre esto solo podía darse en América no en los pueblos antiguos pueblos nuevos tienen teorías nuevas y dentro de esos pueblos nuevos hay un pueblo extraordinario que es el pueblo argentino y ese pueblo argentino construyó un corpus de pensamiento que es el peronismo y por eso nosotros decimos que le ofrecemos este corpus del pensamiento a todos los pueblos del mundo y obvio que cuando Perón planteó el 50-50 allá en el 50 no dijo que era una verdad ustedes ven las 20 verdades no hay ninguna que dice 50 para el capital 50 para el trabajo y nosotros venimos hoy humildemente a decirles mire la tecnología avanzó como dijo Horacio por lo tanto hoy estamos en condiciones en este plan económico de decirle a los sectores populares y especialmente a los trabajadores que ahora ya no es más 50-50 que ahora tiene que ser 60 y 40 60 para los trabajadores y 40 para los trabajadores tenemos los que hacen economía pensando solo en el capital y los que hacen economía pensando solo en el capital tienen mucha capacidad de penetración tanta capacidad de penetración que parece que para saber lo que piensa Melconian hay que tener una reunión con Melconian pero si sabemos hasta el cansancio lo que piensa Melconian si es un hombre que empezó trabajando en el banco central vamos abrimos la página de clientes de Melconian y nos vamos a dar cuenta ahora en este momento que todos sus clientes son los bancos mire si un economista tiene clientes los banqueros que trabaja para los banqueros y el problema es que cuando vos haces una política económica para que ganen plata los bancos es que pierden todos los demás pero no hace falta encontrarse con Melconian porque lo sabemos lo conocemos hace muchos años sabemos lo que piensa en todo caso le tenemos que decir a los muchachos de la fundación mediterránea que son los cordobeses que han contratado a Melconian que se volvieron a equivocar porque Parani el dueño de Alcor que es uno de los fundadores de la fundación mediterránea que acaba de contratar a Melconian en la época de Macri casi quiebra y ahí hay 15.000 trabajadores en Alcor y casi quiebra pero con esta historia del ciclo de Estocolmo en esto de que vos empezás a pensar como el que te secuestra siguen pensando los industriales cordobeses que los que tienen la razón son los banqueros los economistas que trabajan para los banqueros bueno entonces tenemos un lío bárbaro y acá vengo al Chaco también a hablarle a los industriales a decirle miren no se equivoque los industriales chaqueños cordobeses santafesinos bonaerenses tienen que tener un plan económico que prohija la manufactura en la Argentina y este es el plan económico peronista pero el problema es que en los medios estamos inundados de otras ideas tan inundados estamos de otras ideas que algunos que hicieron gestiones muy importantes a favor de los sectores populares se juntan con Melconian y nos empezamos a encontrar con Macri en las ideas de Melconian y al final Melconian tenía razón es el plan económico para el gobierno que viene cualquiera sea el gobierno que viene ah que angustia esto nos da una angustia y ahí nosotros encontramos la razón de ser de lo que venimos haciendo hace más de un año porque hace más de un año que empezamos a plantear el programa económico y sin embargo somos muy pocos somos miles pero somos muy pocos pero encontramos nuestra razón de ser si nosotros hoy al pueblo chaqueño aquí presente no le estaríamos presentando un plan económico peronista ustedes estarían pensando que no hay alternativa y los medios también porque están diciendo no lo único que hay es el plan económico de Melconian y no error ustedes hoy se van con nuestra satisfacción desde haber cumplido porque le estamos presentando un plan económico peronista para un gobierno peronista para que cada argentino que desee trabajar tenga su trabajo y como dijeron los compañeros nadie que trabaja puede ser pobre porque cuando también éramos chicos había algo que se llamaba salario mínimo vital y móvil que era el que te garantizaba de piso el salario para que comieras y no pudieras ser pobre como mínimo pero cómo vas a ser pobre como trabajas esto es un hallazgo de la Argentina acá cualquier hombre que trabajaba ya no era pobre ahora resulta que trabajas y sos pobre bueno muchachos esto se ha desordenado y demasiado pero nosotros tenemos una propuesta e incluso alguna propuesta que puede generar debate puede generar miren nosotros no decimos que tenemos la verdad lo venimos a someter miren cuando nosotros decidimos comprarle las acciones a Repsol las acciones de YPF se generó un debate en nuestro gobierno porque estaba la posición de Kicillof que esas acciones tenían que estar en manos del Estado y esto parece un sentido común quien va a tener las acciones de Kicillof de YPF el 51% de las acciones no las tiene que tener el Estado y yo digo y por qué por qué las tiene que tener el Estado si las tiene el Estado a partir de ese momento tenemos que ganar de ahí en adelante todas las elecciones porque cuando perdamos una elección pasa lo que pasó con Macri lo pone Aranguren a presidir YPF y entonces para qué lo nacionalizaste para qué le diste plata para que la maneje Aranguren se la va a manejar peor que Rezón que fue lo que pasó pero cómo no lo pensamos sí lo pensamos hubo un debate muy intenso muy intenso en el gobierno Cristina ¿quién se va a quedar con las acciones de YPF y el Estado Moreno y por qué y qué alternativa hay sí hay alternativa la podemos poner en el confederal de la CGT porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria no los manejan los cuadros políticos lo manejan los trabajadores organizados no los trabajadores individuales por eso tampoco puede estar una empresa tan importante en mano de los trabajadores petroleros sino es una fiesta muchachos pero sí en mano de todos los trabajadores argentinos que es el confederal de la CGT entonces vienen los muchachos y dicen no porque hay dirigentes sindicales que no puede ser porque vos me imaginaste mire muchachos puede pasar puede pasar hay obispos que hacen lo que no tienen que hacer hay comisarios que hacen lo que no tienen que hacer hay políticos que no hacen lo que tienen que hacer pero uno tiene que apostar que se va avanzando la perfección entonces en el próximo gobierno peronista y en este plan económico dicen mire nosotros aprendimos de Perón que elijo que tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre y si los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados el 51% de las acciones de YPF tienen que estar en manos de los trabajadores organizados en manos del confederal de la CGT y ¿saben qué pasa a partir de ese momento? se terminan todas estas confederaciones que se están armando separadas porque cuando uno lo pone en el edificio de Azopardo y Lima todos la hacen teatro van a ir ahí porque ahí se definen los destinos de la Argentina cuando vos definís el plan de negocio de YPF pero ¿saben qué es lo más importante? que cuando algún trabajador petrolero quiera aumentar el precio del combustible van a ir los camioneros los del vidrio los de la buena decían no, no me aumentes el combustible porque si vos me aumentas el combustible yo no puedo tener las botellas baratas va a salir el de Atilde y va a decir pará viejo si me aumentas el combustible el litro de leche no puede estar barata y eso lo tiene que resolver un grupo de técnicos de políticos de esos que piensan que saben todo no, muchachos una vez tenemos que apostar a la inteligencia del pueblo argentino que se expresa a los trabajadores claro que esto es un problema porque nosotros no decimos que YPF tiene que ser estatal decimos que tiene que estar en manos de los que verdaderamente defienden los intereses permanentes de la patria claro, de esa manera cuando las empresas más importantes que tienen Estado pasen a manos del confederal perfectamente vamos a llegar a un 60-40 porque esas utilidades van a ser repartidas entre los trabajadores entonces los trabajadores no solo van a tener su salario su sueldo y salario sino que van a tener dos veces al año el reparto de utilidades mire que fácil que era pero en vez de elegir una opción peronista elegimos otra opción y nosotros elegimos uno como Galucho que se enredó ahí en la bandera argentina pero no hizo como Falucho que se tiró al río y se ahogó este empezó a aumentar la nafta y aumentó la nafta aumentó el combustible y hizo pedazos de economía argentina con esa historia de que él venía a defender no sé qué cosa aumentó tanto el combustible que hoy tenemos el combustible prácticamente al precio de los países vecinos cuando los países vecinos no tienen petróleo y nosotros tenemos petróleo y gas por eso es tan importante hacer costos claro cuando uno habla de costos le dicen no, vos te quedaste en el 45 no, al contrario si en las empresas se sigue haciendo costos ¿cuánto es el costo del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? son 35 dólares muchachos ¿cómo lo sé? ¿por qué lo hice yo? ¿y por qué me quieren aumentar la luz si no me explican cuánto cuesta hacer un mega en la Argentina? ¿cómo no vamos a saber cuánto cuesta hacer un mega? ¿cómo no vamos a tener costo en la Tucha? ¿cómo no vamos a tener costo en el Embalse? ¿cómo no vamos a tener costo en el Chocón? ¿cómo no vamos a tener costo en Chancileta? después se saca un promedio ponderado cualquier estudiante de segundo año en la secundaria sabe hacer un promedio ponderado pero ¿qué le pasa? y lo hicimos pero desde que nos fuimos a la Secretaría nos hicieron más costos porque cuando no se hace el costo lo que queda oculto es la tasa de ganancia sabemos el precio de venta pero no sabemos el costo entonces no sabemos el margen ¡ah! mire qué fácil! y esto hoy nos aumentan las tarifas y nadie pide hacer costos cuando es sentido común y nos ocultan los costos el gobierno de Macri no, esto empezó con Quiciló ¿es duro decirlo? es duro decirlo pero algo pasó y nosotros tenemos que recuperar nuestras banderas nuestra manera de pensar y hoy venimos a cerrar una etapa porque hoy sentamos sentimos los pocos que trabajamos que somos miles pero somos pocos que cumplimos un rol hoy nosotros ante el pueblo chaqueño le estábamos diciendo hay una alternativa hay un plan económico pero honesta es falso que solo está lo de Bidey o solo está lo de Melconian están también los planes económicos como este que puede ser perfeccionado que habiendo nacido de la doctrina que ilumina a todos los pueblos del mundo hoy puede ser formalizado y no van a aceptar el debate con nosotros se lo estamos ofreciendo por todos lados y no lo van a aceptar porque sabe que tiene verdades inconfesables como que los banqueros se iban ganando la plata que le van a sacar a los jubilados a los pensionados por eso arreglaron con el fondo monetario como arreglaron claro que no hay problema en pagar la deuda el problema es quien pone la plata ¿por qué no vamos a pagar la deuda si la plata la pone la oligarquía? ¿qué le vamos a defender la billetera a la oligarquía? ¿qué le pasa a algunos sectores de izquierda? si la oligarquía puede poner la plata ¿cuál es el problema? nosotros los peronistas defendemos la billetera de los sectores populares no defendemos la billetera de los terratenientes pero encima le podemos reconocer su esfuerzo patriótico a 25 años con eso bajamos el precio de la comida con las detenciones poniendo la ley de arrendamiento que bajamos los costos y a su vez hacemos la plata para honrar los compromisos y nos insertamos correctamente en el mundo con una Argentina manufacturera porque también vamos a tener energía barata porque para eso vamos a volver a hacer costos y entonces si el barril de petróleo está a 35 dólares en la Argentina no tienen por qué venderme el combustible a un dólar y medio miren esto es así de fácil es sencillo volver a poner ladrillos sobre ladrillos volver a pensar la economía como la pensamos y como hicimos la década y dejar de hacer brujería porque lo que están haciendo es brujería nosotros venimos humildemente acá a decirles hoy comienza otra etapa tenemos un plan económico peronista ahora tenemos que juntar y articular la base social que permita que este plan económico se ponga en marcha y ahí tiene razón el compañero quien construye poder para este plan económico y no somos nosotros porque nosotros venimos descarnados a poner una herramienta el pueblo peronista es el que la construye con sus individuales con sus dirigentes sindicales con sus bases con sus unidades básicas con sus agrupaciones si todos nos ponemos de acuerdo está claro que va llegando nuestra hora va llegando nuestra hora ¿cuándo sabemos que llega nuestra hora? cuando el pueblo lo decida no lo sabemos nosotros nosotros solo sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por eso empezamos a caminar un camino que era mucho más fácil la verdad muchachos no estamos en historias personales si no era mucho más fácil pero no hacíamos lo que teníamos que hacer y nos morimos de tristeza y nosotros venimos acá de cara al sol a decirle que somos orgullosamente peronistas con un plan económico peronista y que si el pueblo argentino si el pueblo argentino decide que llegó nuestra hora no será nuestra hora individualmente será la hora de los pueblos que fue uno de los últimos libros que escribió el general Perón antes del proyecto nacional esto hace parte del proyecto nacional y también viene el momento de los pueblos cuando el pueblo así lo decida con nuestros industriales con nuestros empresarios con nuestros productores con nuestros trabajadores con nuestros jubilados con nuestros pensionados con nuestros profesionales independientes con nuestros intelectuales porque cuando sumamos ese nuestro somos más de 12 millones de familias contra mil familias que son los dueños de la Pampa Húmeda son los dueños no llegan a mil familias los dueños de la tierra en la Pampa Húmeda son poderosos serán poderosos pero nunca son más fuertes que un pueblo organizado acá tenemos una herramienta para un gobierno peronista tenemos una herramienta para un gobierno peronista en el Chaco sí eso lo van a construir ustedes tenemos una herramienta para un gobierno peronista en la Argentina sí pero ahí no termina nuestro trabajo ¿saben cuándo va a terminar nuestro trabajo, muchachos? cuando todos los pueblos del mundo digan al dicho no los días más felices fueron los dos y yo la puedo mirar 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 muchas gracias por favor Como un cacho peronista, todos unidos triunfaremos Y con siempre daremos un grito de corazón Para, 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 para Para, para, para